El tema que viene ahora se llama El perdón, llave de sanación y liberación Seguimos preparando nuestro corazón Pero les recuerdo, como les dije en la mañana Que este retiro es sólo para valientes Y quiero agradecer a algunas valientes que están por ahí Que fueron muy valientes y abrieron su corazón al amor de Dios A esas valientes y a esos valientes que pudieron abrir el corazón de Dios Quiero que le demos un aplauso valiente Gracias Gracias por abrir el corazón a Dios Y ahora tenemos que seguir siendo valientes Porque como tenemos ese corazón abierto a Dios Él quiere que ese corazón también Que recibió el amor de Dios, ¿cierto? Se vaya liberando de cadenas, de heridas Para que lleguemos a un punto que después mañana vamos a compartir Pero tenemos que dar estos pasos Todo este retiro tiene pasos Ojalá que mañana ustedes no se pierdan tampoco Y que puedan venir para que se concluya todo bien este proceso Que comenzó en la mañana ¿Amén? Entonces Perdonar ante todo es sanar y amar El perdón es dar un paso en la sanación y en el amor Sobre todo Es algo que nos pide Dios Desde el principio Nos dio mandamientos, nos dio un camino Pero es el mismo Señor que nos pide que perdonemos ¿Dónde nos pide que perdonemos? Muy bien Premio para ella, por favor Que vengan a modelo Ahí mismo dice ¿Por qué? El Padre nos dice Perdónanos como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden Eso está en Mateo 6, 9 Perdónanos como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden También el Señor respecto del perdón Nos dice que tenemos que perdonar Una cantidad determinada de veces ¿Cuántas? Muy bien Pues si tengo un curso aquí Muy bueno Muy aplicados 70 veces 7 ¿Han sacado la cuenta cuánto es 70 veces 7? Siempre Muy, muy bien Siempre tenemos que perdonar Pero no sé qué nos pasa Porque el Señor nos dice que siempre tenemos que perdonar Pero Siempre nos falta A quien perdonar Y también ese perdón Va teniendo distintos niveles en nuestra vida En la medida en que nosotros vamos avanzando Hacia Jesús Y Disponiéndonos para una nueva etapa con Él Puede que nos vuelva a tocar nuevamente Una herida para que sea sanada Más profundamente ¿Como qué? Como lo que nos decía Carlos en la mañana ¿Se acuerdan del ciego? Fue sanado dos veces ¿Por qué? Porque la primera vez logró ver Pero en forma difusa Pero la segunda vez Pudo ver con claridad Entonces Puede que nos toque perdonar algo Que nosotros pensamos que ya estaba perdonado Y así fue Quizá ya lo perdonamos Pero Dios también nos tiene que Nos quiere llevar Y nos tiene que llevar A un nivel más profundo Pablo nos habla de que Ya no vamos a comer Alimentos de niños Sino que ya alimento más sólido Es necesario también Que nosotros demos Pasos de crecimiento Y en la medida en que nosotros Vamos dando pasos de crecimiento Obviamente que Dios Nos va a dar nuevas herramientas Y nos va a pedir también Que demos paso De crecimiento Respecto a la dirección Donde nos quiere llevar Así que ¿Quién dio acá O ha vivido El seminario de Vía en el Espíritu? Que levante la mano Ya Los que nos han levantado la mano Para que los que guían Las comunidades puedan Invitar a sus hermanos Que den ese seminario De Vía en el Espíritu El seminario de Vía en el Espíritu Por ejemplo Es Uno de los pasos De iniciación Y hay más pasos Hacia adelante En el camino De la Vía en el Espíritu También como cristianos Como hijos de Dios Hay distintos pasos Que tenemos que dar Por eso es muy importante Estar siempre dispuestos Y disponibles ante un Dios Que nos pide Que podamos perdonar Aunque nos duela El corazón El alma La vida entera Aunque se estremezca Todo mi ser Pero es algo Que nos pide el Señor ¿Para qué? Para que tú seas feliz Para que tú seas pleno Para que puedas vivir En la gracia De Dios Para que puedas vivir Como un hijo pleno De Dios Bien Él mismo Jesús Nos enseñó Cómo perdonar Él perdonó En un momento Muy importante De su vida En la tierra ¿Cuándo? A ver En la cruz Muy bien En el momento De mayor dolor Y de mayor amor Jesús Nos enseñó A perdonar Él desde la cruz Estaba perdonando A sus verdugos Verdugos Y dijo Padre El que estaba haciendo En ese momento Estaba agonizando Estaba salvando La humanidad Y desde el amor Entregado Y derramado A la cruz Estaba perdonando No solo A sus verdugos Actuales En ese momento Sino que A todos Nosotros Muy bien Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Nosotros muchas veces Hemos sido Motivo Con nuestros pecados De que Jesús Tenga ese sufrimiento Pero lo hizo Con mucho amor Por cada uno De nosotros Para que obtuvieramos Digo La liberación La sanación Plena Y absoluta Jesús en la cruz Obtuvo para ti Para ti Para mí Para todos nosotros La salvación Plena Y absoluta De una vez Y para siempre Y en ese momento Nos estaba Amando Y a la vez Perdonando Ahí Jesús nos enseñó Que nosotros Que somos discípulos De él Que lo seguimos A él También Tenemos que Perdonar Incluso A aquellos Que nos Hacen daño Porque muchas veces Recibimos una herida Sin querer Alguien quizás Nos hirió Sin querer Pero también A veces tenemos heridas De alguien Que nos hiere Queriendo Pero para que nosotros Yo sea libre Para Dios Yo tengo que perdonar Independiente Que la otra persona Me haya hecho un daño A mí Muchas veces Nosotros pensamos No, no lo voy a perdonar Porque me hizo este daño Tan grande ¿Cómo lo voy a perdonar? Pensando que con ese No perdón Algo De venganza Puedo tener contra esa persona Que me hizo un daño Ahí estamos equivocados Cuando me dañan Yo perdono Para ser libre Yo Para que ese veneno Que quedó en mi corazón En mi alma En mi cuerpo Sea limpiado Sea purificado Por la gracia Y la misericordia De Dios Y pueda ser liberado Toda falta de perdón Y escuchen bien Toda falta de perdón Todo perdón Que falte dar En tu vida Es una cadena Que no te deja caminar Toda falta de perdón Que no hayas dado O que no hayas profundizado En concreto Por más dolorosa que sea Es una cadena Que no te deja caminar Que no te deja moverte Con libertad Que no te deja ser feliz Que no te deja caminar Hacia el encuentro del amado Que no te deja extender Tus manos Y abrazarlo Y dejarte abrazar por él Perdonar Nos libera del hecho De la esclavitud Hace como Pablo y Silas Que esas cadenas Se rompan Caigan al suelo Pero no solo las tuyas Porque Dios Como es infinitamente Misericordioso Hace también Que esa persona O ese hecho O ese acto Que te causó la herida Que te causó el dolor Sea transformado Por la gracia De su amor Y de su misericordia Muchas veces Enfermedades de personas Que te hirieron Son sanadas Porque tú perdonaste Y de esto Yo tengo muchos testimonios De como una persona Que recibió una ofensa Una herida Muy profunda Y el causante De esa herida Tuvo una enfermedad Posterior Debido a ese hecho Al perdonarlo La víctima El causante De ese Quiere liberar Ese corazón Quiere tocarte Lo más profundo Para que tú puedas Abrir y puedas crecer Y comer la comida sólida Que Él te quiere dar Pero como nosotros No tenemos ese perdón No obtenemos ese perdón No nos decidimos a perdonar No podemos seguir esperando Y Jesús está ahí Esperándote Con mucha paciencia Pero también con mucha fe Como decía en la mañana Creyendo en ti Creyendo en que tú Te vas a atrever A dar ese paso El perdón Requiere de una gran cosa Querer perdonar De mí mismo Querer perdonar Y la gracia La pone Dios Porque es un acto De Dios Muchas personas dicen por ahí No, yo no perdono Dios perdona Yo disculpo ¿Han escuchado esa frase? Sí Ya Es un engaño Para que nosotros No seamos libres Porque el mismo Jesús Nos enseñó la oración Perdónanos Como nosotros perdonamos No dice Perdónanos Como nosotros disculpamos No Es clarísimo Perdónanos Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Es como que fuera Condicionado Señor Perdóname Yo me equivoqué ¿De qué? Pero también Mira Yo también fui capaz De perdonar Entonces Recuerda Que cuando reces El Padre Nuestro Estás diciendo A Dios Perdóname Porque yo también Fui capaz de perdonar Pero mi pregunta es ¿Será que he sido De verdad Capaz de perdonar? Yo creo que nos falta ¿O no? Nos falta Pero Dios nos está dando Hoy Esa oportunidad Mira Sobre lo que está diciendo Usted Yo creo que Con la gracia de Dios Al ver que lo deje No existe nada En el caso De que Supongo este caso De que la persona Le hayan Consaborado Le hayan Con la gracia de Dios No se le pide Eso Es lo que decía yo Uno tiene que tener La voluntad De perdonar Querer perdonar Y Dios Me da la gracia ¿Se acuerda que lo decía? Pero si yo no quiero Perdonar Por más que Dios Me dé la gracia No voy a poder Acceder al perdón Por eso están las dos cosas La voluntad De querer perdonar Por muy doloroso que sea Por muy así Con los dientes apretados Lo diga Pero también Tiene que venir la gracia Si no están las dos cosas No se produce el perdón Es tomar la decisión Exacto Diga Un amor es que Uno quiere Allegarse a la persona Disculparse Y si no le escucha Ya Muy bien Cuando Dios nos pide Que demos el perdón No quiere decir Que nos volvamos A la misma situación Que causó la herida Porque Él se encarga de eso Lo que yo estoy hablando Es que supongamos que Yo la hería a usted Y usted se enojó conmigo Y nunca más quiere Ser mi amigo Pero en usted quedó esa herida Y esa herida es como un veneno Que está en su corazón Lo que Dios le está pidiendo a usted Es que me perdone Pero si volvemos a ser amigos Es otra cosa Porque el perdón Puede restaurar Nuestra amistad Con el tiempo Pero depende también De lo que Dios quiera Para ti Y para mí Puede que Dios con eso También quiera Que tú sigas otro rumbo Y yo otro Pero lo que nosotros Estamos hablando Es del perdón De las situaciones Familiares Que son más complejas De las situaciones De las situaciones De amigos Que también son Amigos de la vida Ahí también el Señor Va a ir viendo Si acaso conviene Seguir con esa relación O quizá apartarnos Pero independiente De cuál de las dos opciones Yo tome en mi vida Por inspiración de Dios Si o si Dios Me está pidiendo Que perdone ¿Se entiende? Bien Eso es muy importante Así que Es muy importante También eso Y tenemos un ejemplo Claro Del perdón Por ejemplo Es duro Cuando una persona Cercana A ti Te ofende ¿No? Es súper duro Y Jesús Lo experimentó Un discípulo Le dijo Yo iré Donde tú vayas Señor Yo te acompañaré Donde tú vayas Dios No es que yo voy a morir Sí, yo voy contigo No Antes que cante el gallo Me habrás negado Tres veces ¿Dónde está eso? En Mateo 26 69 Pedro Lo negó Pedro El que fue Elegido Por Jesús Para ser El primer Papa ¿Quién nos espera Para nosotros? ¿Cierto? Dios te eligió A ti Para que Su discípulo Su seguidor Su seguidora O quizás Tenga un servicio especial Para que seas La cuidadora La vigila De tu familia Te eligió Para muchas cosas Pero imagínate A Pedro Que lo eligió Como el primer Papa Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Ese mismo Pedro Fue el que lo negó El que negó Al maestro No Yo no lo conozco Pero si te hemos visto Con él No No sé quién es ese hombre Imagínate La debilidad Humana ¿Qué nos está diciendo Jesús con este texto? Que él sabe Nuestra debilidad Sabe nuestra sensibilidad Y sabe Que vamos a caer Cuando él Cargó la cruz También Cayó tres veces ¿No les parece Similar El número? ¿Cuántas veces Negó? ¿Cuántas veces Cayó Jesús? Eso tiene también Un significado profundo Los números En la Biblia Tienen un significado Nos vamos a profundizar Más allá Porque queremos Hablar del perdón Pero ¿Qué pasó Respecto del perdón? Cuando Pedro Negó a Jesús ¿Qué hizo Jesús Con eso? ¿Quién me iba a ver? Lo miró dulcemente Sí ¿Qué más? ¿Cómo? Claro Sí Lo que compartimos Sí Pero después de que Lo negó ¿Qué pasó? Lloró Amargamente Pero ¿Saben lo que pasó Después? Jesús Le dijo Jesús Restauró Esa Negación De Pedro Y le dijo Pedro ¿Me amas? ¿Cuántas veces? Tres veces Esa falta de amor Esa falta de amor Ese miedo Porque al final Pedro lo negó Porque sintió miedo De morir No sabía Qué podía pasar Si decía Que él sí Amaba a Jesús Que era su discípulo Después Después En Juan 21 15 17 Él le va a decir Pedro ¿Me amas? Sí Sí Te amo Después le dijo Pedro ¿Me amas? Sí Te amo Y después Y después le volvió A preguntar Pedro ¿Me amas? Y él se entristeció ¿Por qué se entristeció? Porque recordó Su debilidad Porque recordó Que él lo había negado Tres veces Porque reconoció Que a pesar de que Jesús lo había elegido Para estar a cargo De la iglesia Él Era un hombre débil Y se entristeció Porque había Negado al maestro A Jesús A quien amaba Al que vivió En la intimidad con él Al que comió con él Al que vio Tantos milagros Al que fue instrumento ¿Se recuerdan Que con la sombra De Pedro Se sanaban los enfermos Como dice la canción? Eso está tomado De un texto bíblico La gente Cuando Pedro pasaba Ponía a los enfermos Alrededor de las plazas Para que cuando pasara él Aunque fuera con la sombra Que pasara Sobre el enfermo Él se sanara Ese mismo Pedro Lo negó Ese mismo Pedro Lo negó Viendo el poder De Dios Sobre su vida Lo negó ¿Cómo no se iba a entristecer Cuando Jesús le dijo ¿Me amas? Y le volvió a preguntar ¿Me amas? Y yo te quiero preguntar A ti ¿Amas a Jesús? No escucha ¿Amas a Jesús? Sí ¿Amas a Jesús? Sí Apacienta a sus ovejas Ama a los hermanos Que están fuera Proclama su nombre Con valentía Con una sonrisa Yo me recuerdo que Fray León Le dijo a Francisco de Asís Que quería ir a misionar Y Francisco de Asís Le dijo Sí Vamos a misionar Y se prepararon Y fueron a una plaza Con su hábito Todo desgarrada La ropa Pasaron por distintos lugares Se encontraron Con mucha gente Y luego volvieron A su conventito Al lugar donde estaban viviendo Fray León le dijo Pero Francisco Imagínate Me dio santo San Francisco Francisco Pero cuando misionamos Si no hablamos con nadie No es de la presencia Nuestra sola presencia Fue objeto de misión Para muchos A veces nuestra propia actitud Hace que otros se conviertan Una sonrisa Una buena actitud Un saludo Una bendición Llega a muchos corazones Y esto me hizo recordar Algo que les quiero compartir Una vez ¿Cuánto te demoras tú En pagarle a la persona Del peaje El boleto Cuando vas por el auto Por la carretera? ¿Cuántos? Segundos Segundos Minutos Cuando tú te dispones Dios puede ocupar Hasta ese Minuto O segundo Para bendecir La vida de alguien Yo me acuerdo Yo me acuerdo que Iba con una hermana Que no está En este momento Con nosotros Está en Santiago Estábamos orando Veníamos de una misión Y como veníamos orando Llegamos al peaje Y la niña Estira su mano Y nosotros Estiramos la mano Y le dijimos Buenas tardes Y ella nos miró Salió de su Ropina Nos miró Y dijo Buenas tardes Y nosotros Le dijimos Que Dios te bendiga Y ella salió Como de De una actitud Robótica Y se puso A llorar Y nosotros Le pagamos El pasaje ¿Cómo se llama? Carolina Me dijo Esa sola palabra Peaje ¿Cómo se llamaba? Esa sola actitud Hizo que Sin duda Ella tuviera Otro día Otra tarde Porque esa bendición Llegó No llegó a su corazón Llegó Lo único que nosotros Dijimos Que Dios te bendiga Me acuerdo que otra vez Andábamos en el auto Llegamos a una Bencinera Y no había mucha gente En la bencinera Cosa extraña Estaba el bombero Sentado Al lado de la máquina Que echa la bencina Y veníamos orando También con esta misma Hermana Y la hermana me dice Parece que aquí Hay trabajo Sí Le dije Y le parece que sí Vamos a proclamarle La palabra del ser Y la persona De la bomba Dijo ¿Cuánto quiere? ¿Y de cuál? Nosotros Dijimos Cinco Loquitas Del 93 Ya le dimos la cantidad Y el tipo de octanaje Y se puso a atender ¿Cuánto se demora uno En llenar el estanque? Supongamos que lo llenamos ¿Tres minutos? ¿Cinco minutos? Entre tres y cinco minutos ¿Cierto? Y le dijimos Hermano Tenemos una noticia para ti Y él se puso así Expectante Como diciendo ¿Qué? ¿Qué me van a decir? Y le dijimos Dios te ama Fue todo lo que le dijimos Y vino Vino al corazón Mío y de nuestra hermana Una palabra de conocimiento Sentimos En nuestro corazón Y en nuestro pecho Una palabra de parte de Dios Y esta hermana le dijo Hermano Dios estaba contigo anoche Así le dijo Y este hermano se pone a llorar Pero del verbo llorar Le corría las lágrimas Por la pera Y le caían al suelo Empezó a tiritar Como cuando uno está nervioso Y su cuerpo se empezó a estremecer Es que no puedo comprender Cómo Dios me ama Dijo ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué había hecho la noche anterior? Estaba planeando La forma en cómo iba a morir Se quería suicidar Es por eso que Nosotros tenemos que Cada momento Tomarlo Como parte nuestra Cuando nos disponemos a misionar No necesitamos grandes cosas ¿Qué le dijimos nosotros a las personas? Dios te ama Dios te bendiga Pequeñas actitudes No se ven para misionar Francisco de Asís Nos enseña eso Por eso es que La actitud Es lo importante Para perdonar Yo tengo que tener La actitud Y la decisión De dar ese paso Y lo demás Lo pone Dios Todo lo demás Lo pone Dios Hay una canción linda Que dice Busca primero El reino de Dios Y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya 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 Cantémosla con ganas Busca primero El reino de Dios En la medida que yo voy perdonando situaciones de mi vida Por más dolorosas que sean Voy buscando el reino de Dios Y lo demás El Señor lo va a poner Solo requiere que seamos valientes Como dijimos al principio Porque este retiro es solo para Valientes Valientes Muy bien La falta de perdón Crea en nosotros En nuestro corazón Un resentimiento Es como que fuera un agua pura Que le echamos una gotita Negra Como de tinta negra Que empieza a teñirse esa agua Primero resentimiento Después se transforma en rencor Con los años Y puede llegar incluso Al odio Al odio Y el odio Me envenena a mí Envenena a mi vida Este resentimiento Rencor Odio Es como una raíz negra Que entra en lo más profundo de nuestro corazón Y se va enraizando Enraizando ¿Han visto a esas personas Que van por la calle Así como que Su cara Refleja como son Amargas Hay personas que son Amargas Con su cara así Arrugada Endurecida Endurecida por el dolor Por el rencor Por el odio Pero mi Dios Nuestro Dios Quiere hijos Resplandecientes De su gloria Que como el texto bíblico Diga Mira como se ama Que cuando los demás Nos miren Vean hijos Resplandecientes De gloria Con un rostro Resucitado Con un rostro Que transmita Un Dios vivo Que ha pasado Por nuestra vida ¿Cuántas personas Quisieron vivir Lo que nosotros Estamos viviendo? Este tiempo Del Espíritu ¿Cuántos profetas Quisieron vivirlo? ¿Cuántos profetas Elegidos por Dios Que pasaron Distintas pruebas En la historia Quisieron vivir El tiempo Del Espíritu? Y nosotros Que estamos En el tiempo Del Espíritu Nos farriamos Esa bendición La desperdiciamos Cuando podemos estar Viviendo Una vida Una vida plena Una vida llena De alegría Una vida llena De esperanza Que contagia A muchos A mi familia A mis seres queridos A mis vecinos A los que nos tienen Esperanza Para llegar a eso Inevitablemente Tengo que ir Por el camino Que Jesús me da Jesús me dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Cuando Dios Nos habla Nosotros tenemos Que entender algo Cuando Dios Me habla Me está dando Pautas Me está dando Vistas Nosotros podemos Tener distintas actitudes Frente a la palabra De Dios Ah que lindo Lo que dijo Jesús El camino De la verdad Y la vida Pero si soy Inteligente Si soy de Chillán O vine a un encuentro En Chillán Tengo que entender Que Dios Me está dando Una pauta Maravillosa Me está diciendo Si Él me dice Y lo dije la otra vez Si Él me dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Me está diciendo Ponte de pie Despierta Quiero que camines Que camines En verdad Porque yo tengo Para ti Un destino Lleno De vida Cuando Jesús Me dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Me está mostrando Un camino Me está diciendo Que tengo que caminar Ese camino En verdad Y que al final Del camino Y en la mitad Y en la medida Que vaya caminando Voy a ir Disfrutando Viviendo de verdad Y uno de estos pasos De caminos De vida Es Perdonar Dios Ya nos hizo Un escáner A cada uno De nosotros ¿Han visto Que cuando uno Va al doctor Le sacan Una radiografía ¿Cierto? Le piden Unos exámenes Le dice Ya Usted tiene que ir A hacer Quineciterapia Quineciterapia O tiene que ir A No sé Terapias de luz O se tiene que tomar Este remedio Y este otro Bueno Jesús Que conoce Nuestros corazones Antes que ustedes Vinieran para acá Ya los diagnosticó Le hizo un escáner De perdón Y los eligió Para venir A hacer Aquí El tratamiento Del perdón Ustedes no están aquí Por casualidad Están aquí Porque Dios Los eligió Para que dieran Un paso En valentía Y para que Perdonen De corazón Y valientemente A esa persona A esa situación A mí mismo A Dios O a mi hermano ¿Para qué? Para que esta raíz De amargura Que quedó En nuestro corazón Sea arrancada Con la mano Maravillosa Misericordiosa De Dios Y nuestro corazón Sea restaurado ¿Cuántas veces Nosotros Damos a Dios Señor ¿Pero por qué estoy así? Señor ¿Qué pasa con mi vida? Señor ¿Por qué? ¿Para qué? Y Él nos responde Nos está diciendo Bien ¿Quieres un nuevo corazón? ¿Quieres una vida nueva? Perdona Ama Déjate amar Y muchos pasos más Que vienen hacia adelante Así que A tomar valentía ¿Cuáles son los síntomas Entonces De que tengo Que dar Un perdón? Es Que tengo reacciones Exageradas A situaciones Que son pequeñas Cuando yo tengo Una reacción exagerada Frente a una situación Pequeña Es síntoma De que Hay una falta De perdón en mí Que no he dado Cuando Hago Críticas Constantes A algo Cuando yo estoy Criticando Constantemente Algo Alerta con eso Si yo estoy Criticando Algo Mucho Y no estoy Construyendo No estoy ayudando A construir También es un síntoma Que quizás Yo tengo que Algo que perdonar Ahí sin duda Así es Cuando yo Tengo celos O envidias También Es un síntoma De que hay algo Que yo Ahí tengo que Perdonar Mira esto Que lindo Cuando no hay Manifestaciones De los dones Frutos Y carismas De Dios Es porque No hay Perdón En mi comunidad No se manifiestan Los carismas Los dones Y los frutos Del espíritu Es porque Falta perdón En mi corazón Personal No se manifiestan Los frutos Los dones Y los carismas Es porque Falta perdón Dios no puede Entrar ahí Con mi falta De perdón ¿Qué le estoy Diciendo a Dios? ¿Se acuerdan Que la mañana Decíamos que No solo las palabras Comunicas Sino que también Los hechos Cuando yo no perdono ¿Qué le estoy Diciendo a Dios? Dios Llega hasta aquí Nomás De aquí para acá No Sin decirlo verbalmente Le estoy diciendo eso A Dios Cuando yo a alguien Le digo Ven a mi casa Pero no le abro la puerta ¿Hasta dónde va a llegar Esa persona? Hasta la puerta Y otro síntoma De que yo no he perdonado Son las enfermedades Hay muchas enfermedades Que tienen sus raíces En el rencor En el resentimiento En el odio Y en las faltas De perdón Ejemplo Cánceres Dolores de los huesos Dolores de estomacales Dolores de articulaciones En general Es increíble Como nosotros Somos personas Tan Complejas Me refiero A que tenemos Tantas cosas dentro Y sin embargo Dios nos ama Con un amor tan maravilloso Vamos A Buscar un texto Bíblico Éxodo 15 Vamos a anotar un texto Éxodo 15 Y voy a pedir Que el Ministerio de Música Por favor Esté atento Éxodo 15 Todos buscamos Éxodo 15 ¿Ya? ¿Estamos listos Con Éxodo 15? Muy bien Éxodo 15 Éxodo 15 Es cuando los hijos De Dios El pueblo elegido Fue liberado De la esclavitud De Faraón ¿Cuántos años Estuvo el pueblo? 400 Nos faltó un cero Dicen que los cero No valen Pero en esta ocasión Vale Claro 400 años Sí ¿Cuántos años Fueron los de la esclavitud Del pueblo? 400 Eso fue Fue profetizado Abraham De hecho En Génesis 15 13 Pero mira El pueblo Fue liberado A través del Mar Rojo ¿Cierto? Y antes de esa liberación Hubieron manifestaciones De Dios Maravillosas ¿Qué pasó Para que Faraón Se le ablandara Su corazón Siete plagas Siete plagas Cayó fuego del cielo Langostas El mar se convirtió En sangre La oscuridad Siete plagas O sea Dios manifestó Su poder De una forma Increíble Para que Ese corazón La muerte La muerte De los primogénitos ¿Cierto? Imagínate Hasta que El pueblo Pudo irse Faraón le dijo Ya Vete con tu Con tu pueblo Le dijo a Moisés Vete con tu pueblo Israel Junto a Moisés Cuando cruzaron El Mar Rojo Y el mar Se abrió ¿Cierto? Pudieron cruzar Y luego se cerró Y los egipcios Murieron ahí Ahogados ¿Qué es lo que hizo El pueblo? En ese momento Hizo un cántico De alabanza Por la liberación Cantaré a Yahvé Que se ha cubierto De gloria Caballos Carros Arrojado en el mar Yahvé Mi fortaleza A él cantaré Él fue mi salvación Él es mi Dios Y lo alabaré El Dios De mi Padre Lo ensalzaré Yahvé es un guerrero Yahvé es un hombre Los carros de Faraón Y su ejército Los precipitó En el mar Los mejores De sus oficiales Hundidos En el Mar Rojo Las aguas profundas Los han sepultado Hasta el fondo Cayeron como piedra Tu diestra Yahvé De tremendo poder Tu diestra Yahvé Aplasta al enemigo Tu gloria Derriba A tus adversarios Desatas tu furor Y los devora Como paja Al soplo De tu nariz Retroceden Las aguas Las olas Se separan Como murallas Los torbellinos Cuajan En medio del mar Dijo el enemigo Los perseguiré Y los alcanzaré Los tendré A merced Llevaré Sus despojos Sacaré mi espada Y mi mano Los matará Mandaste tu soplo Y el mar Los cubrió Y se hundieron Como plomo En las aguas Majestuosas ¿Quién como tú Ya ve Entre los dioses? ¿Quién como tú Glorioso Santo Terrible En tus hazañas Autor de maravillas? Extiendes tu mano Y se los traga A la tierra Y haces con amor Al pueblo Que rescataste Los llevaste Con poder A tu santa morada Los oyeron Los pueblos Y se turbaron Se asustaron Los filisteos Los jefes De Don Vacilan Y los generales De Moab Se asustan Se angustian Los pobladores De Canaán Pavor y espanto Cayó sobre ellos Tu golpe fatal Los deja Petrificados Hasta que pase Tu pueblo Ya ve Hasta que pase El pueblo Que compraste Tú lo llevarás Y lo plantarás En el monte Que es tuyo El lugar Que habitas Tú Oh ya ve El santuario Del Señor Obra de sus manos Que ya ve Reine Eternamente Gloria a Dios Amén Como liberó Ya ve Al pueblo Pero mi pregunta es ¿De qué liberó El pueblo Al pueblo De Dios Ya ve De la esclavitud De la esclavitud El pueblo vivió 400 años En esclavitud Recuerda que cuando Hablábamos De leer el texto Íbamos nosotros A tomar un lugar De protagonistas A nuestros antepasados El Dios Todopoderoso Los libró De una esclavitud De 400 años Cuántas generaciones Cuánto dolor Cuánto muerte Cuánto sacrificio Liberados con la mano Poderosa de Dios ¿Acaso no es para hacer Una gran alabanza a Dios? Nos ponemos de pie Para alabar a Dios Que nos va a liberar También a nosotros De nuestras esclavitudes Mientras alabas a Dios Le entregale tu mar rojo Entrégale tu faraón Entrégale Las esclavitudes Que tenemos Y celebra la libertad Desde ya Con la alegría Del pueblo de Dios Liberado Amén Amén Hay muchas formas De alabar tu nombre Y de exaltarte Oh mi Señor Hay muchas formas De magnificarte Pero ahora Pero ahora lo haré así Sacó mi vida De anonimato Veniré un coronar Sin vestidos de alabar Aseñame Y cantar al pequeño Por fuerza de él yo me haré más bien, remolirando, remolirando, celebraré a mi Señor, remolirando, remolirando. Te haré más bien, por fuerza de él yo me haré más bien, remolirando, remolirando, celebraré a mi Señor, remolirando, remolirando, me haré más bien, por fuerza de él yo me haré más bien, y descartarte, oh mi Señor, hay muchas formas de magnificarte, pero aún lo haré así. Te haré más bien, por fuerza de él yo me haré más bien, remolirando, 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 celebraré a mi Señor, mi Señor, remolirando, remolirando, celebraré a mi Señor, remolirando, celebraré a mi Señor, remolirando, remolirando, que haremos bien por causa de ella bien. David, 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 danzaba. David, 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 danzaba. David, 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 danzaba. La vi, 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 la ¡Gracias! 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 Señor Dios, tu poderoso, unos y verdaderos, tu camino, rey de los santos. Rey de los santos, rey de los santos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Rey de los santos, rey de los santos. Señor Dios, tu poderoso, unos y verdaderos, tu camino, rey de los santos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.